Es un gusto recibir a productor y director además y la estrella principal de la serie Todas quieren a Marco, está con nosotros Manuel del Valle que es el productor y el director Y está Alex Parra que es la estrella de la serie Esta es una serie que se transmite aquí vía internet en Que Tal Virtual Manuel, ¿de dónde te surge la idea? He visto tus fotografías y por ahí hemos enterado algo de tu historia Entonces como que siempre te ha gustado la cámara y especialmente el video Sí, no, desde muy chiquitito me ha gustado, como ya dije en un evento Mi primera película se llamaba Super Manzanín, grababa y editaba con un celular Y se trataba de una manzana que salvaba la cocina, tetísimo Y pues realmente el personaje de Marco lo saqué de, ya había hecho hace unos años una película Se llamaba El Agente Cero Cero Pelos, todos mis amigos la conocen Y se me borró, tenía más, o sea es un concepto diferente pero tenía más o menos la misma personalidad que Marco Y dije ¿por qué no? ¿por qué no? si ese trabajo que ya había hecho se me borró ¿Por qué no lo implanto? esa personalidad pero en otra historia Y ahí fue cuando se me ocurrió, bueno no sé, hacer una historia de un teto que tiene pegue con las chavas Algo parecido Sí, es un personaje de un cuate pues muy ñoño así, ¿no? Y hasta cierto punto un poco infantil Nada más que ahora pues tú ya tienes otra edad completamente, ¿no? Como para dirigir una historia ya no podía ser a lo mejor ese cuento que dices que se te borró Sino una historia juvenil Sí, 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 lo que queríamos es más o menos meter casos que sean reales entre los chavos No sé, un chavo que le gusta una chava pero le da muchísima pena hablar con ella No quería, porque la película que había hecho hace unos años se trataba de un superespía Que salvaba al mundo y así, lo quise hacer un poco más realista Algo que los chavos igual que yo se pueden identificar con el personaje Y creo que sí, creo que esto sí pasa realmente, ¿no? O sea esas historias de no me atrevo a decirle a alguien que me gusta O tal vez me atrevo a decirle a alguien a que me lo ligo, ¿no? Y no, nada más por entretenerme Alex, tú que fuiste el personaje central De verdad a mí sí, me cuesta entender cómo alguien, o sea, puedes decir, bueno Hasta te hicieron en la premia así como cierta, como broma Porque pues eres un galán, tienes mucho talento para actuar Eso Sino Cabedó, además cantas, quiero que sepan también eso Pero como atreverte a ser alguien así ñoño, no agraciado físicamente O sea, digo, cuando sí eres un cuate galán, ¿no? Pero animarte a salir así como, bueno, pues realmente en una facha media rara, ¿no? Este, como de ñoño y así Y no tan arreglado, tan galán Sí, al principio sí fue como difícil Dije, bueno, me la voy a aventar Dije, es un proyecto No significa que yo así tenga que ser toda mi vida Es un proyecto y vamos a vernos feos Y entre más feos nos veamos, más éxito va a tener la serie Así me, eso fue lo que me consolaba No, no, oye, bueno, pero ya, digo No, no quiero contar cómo avanza en la historia o cómo termina Pero bueno, creo que finalmente se te hace justicia, ¿no? Además cantas, ¿qué tal manejar esas dos facetas, o no? De pronto cantar y de pronto ser actor Más que cantar es como imitar Imitar a la gente Desde chiquito me regañaba mi mamá y la imitaba Regañaban mis maestros y los empecé a imitar Maestros, amigos, gente de la farándula Toda gente con la que yo veo y conmigo Luego, luego los estudio Acabo de entrar a la universidad Llevo cuatro semanas y ya tengo a varios maestros bien estudiaditos Ya escaneaste a todo el personal y a los compañeros Muy bien, ¿cómo fue ser dirigido por Manuel? Porque la serie se ve fresca Pero sí tiene un toque muy profesional Y eso ahorita te voy a preguntar a ti acerca de la edición Pero ¿cómo fue ser dirigido por Manuel? Pues antes que nada, muy padre, ¿no? Nos la pasamos padrísimo Pueden ver la serie y van a ver escenas Que es lo ideal de cualquier chavo Lo que le puede pasar Y fue un director muy exigente Pero muy buena gente Él se la aventó toda Y no sé cómo le hizo Pero le quedó muy bien Cualquiera pensaría que hay mucho equipo atrás de él Pero se la aventó con ayuda de la que tal Con ayuda de los actores De todos Él formuló todo Y es un director muy agradable Con el que me gustaría volver a trabajar Manuel, quisiera saber si vas a seguir una carrera cinematográfica Cuando llegues a la universidad Es una pregunta que yo también me hago Me gusta mucho todo esto La verdad me preocupa que si me llego a dedicar a esto En vez de sentirlo como un hobby Como algo que me encanta realmente Termine siendo una rutina Me encanta todo esto Y la verdad no me quiero arriesgar No tengo idea Puede ser que sí, puede ser que no Todavía no sé Ok, muy bien Mira, cuando trabajo te gusta Y lo disfrutas Después hasta disfrutas que te paguen por hacerlo Créeme que sí lo vas a disfrutar muchísimo Bueno, pues Bueno, recibimos a Daniela Echenique Que fue la protagonista de la historia Es Andrea En Todas Quieren a Marco Así pelean toda la serie Daniela Tú definitivamente eres la que más sale ¿No? O sea, cómo fue estar a cuadro todo el tiempo Y compartir actuación Bueno, con Alex Con los gemelos Con tus amigas ¿No? O sea, verdaderamente Tú si no descansabas Y te cambiaste de ropa mil veces Hiciste muchísimos En muchísimos escenografías ¿No? Y la citaban a las 3 Llegaba a las 5 Porque ¿De qué me voy a bañar? No sé qué No, bueno La verdad es que Andrea es un personaje que O sea Ustedes lo vieron, la verdad Es un personaje que Es fresa Es popular Claro que se tenía que ver Siempre excelente Aunque Manuel Mi director hermoso Que tanto quiero Me regañaba Y Oye, no sé qué Le decía Perdóname Pero es que Es un personaje que Me lleva tiempo de hacer Peinarte Pintarte Este Saber qué ponerte En cada escena Y pues sí tomaba tiempo La verdad Pero no Estuvo muy divertido La verdad Todo estuvo muy padre También lo disfrutaste muchísimo Claro Estuvo excelente Muy muy padre Y pues sí tomaba 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 Y pues sí tomaba